¿Qué significa que nuestro procesador sea compatible con la memoria Intel Opta? Esta memoria es un tipo de memoria no volátil que se encuentra entre la memoria del sistema y el almacenamiento. Su finalidad es acelerar el desempeño y la capacidad de respuesta del sistema. Al combinarse con el controlador de la tecnología de almacenamiento Intel Rapid, administra de forma fluida varios niveles de almacenamiento al mismo tiempo que presenta una sola unidad a nuestro sistema operativo. Lo cual permite que los datos de uso frecuente residan en el nivel de almacenamiento más rápido. Tenemos que tener en cuenta que la memoria Intel Opta requiere de una configuración específica tanto de hardware como de software, que podemos encontrar en la página web de Intel o en las especificaciones del fabricante de nuestro equipo.